Bueno, yo creo que muchos de ustedes quieren medios de transportes amigables para el medio ambiente, pues por eso me encuentro con Diego de Speedbike. Bienvenido a nuestro magazine aquí en la tarde. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Leandro López, soy el gerente de operaciones de Speedbike Courier de la ciudad de Tuluá. Operamos también en Cali y en Bogotá. Somos una empresa de servicio de bicimensajería, 100% amigable con el medio ambiente, cero emisiones de CO2 y también ayudamos a la movilidad de Bogotá, Cali y Tuluá. Bueno Diego, contémosle un poquito a los televidentes de cómo surgió toda esta idea de innovación. Pues la idea de innovación empezó hace... en el 2017. Estaba editando clases de diseño gráfico, estaba viendo también el Tour y el Giro de Italia. Salió un comercial con el Rigoberto Durán, llevándole una pizza a Tito Puchetti en SPM. Fueron dos comerciales como que un déjà vu o unas señales, entonces yo ve. ¿Cómo ha sido el acogimiento de las personas ante esta nueva innovación, ante este proyecto? Ha sido un proyecto... los clientes que hemos tenido lo han acogido muy bien, tenemos buena acogida en esos momentos, ya tenemos acaparado casi todo el comercio en Tuluño, haciendo todas las vueltas, todos los trámites, todas las compras de los insumos de las empresas. Bueno Diego, redes sociales para que todos nuestros televidentes lo sigan. Nuestra red en Instagram nos aparece como speedbycurrier y nuestro sitio web es www.speedbycurrier.co Bueno Diego, muchísimas gracias por presentar esta innovación tan importante para nuestro magazine aquí en la tarde. Muchas gracias a ustedes para darnos a conocer también acá en el centro y en el corazón del valle. Gracias. Gracias.